La extravagante cifra que cobró Florinda Mesa por cada capítulo del Chavo del Ocho El Chavo del Ocho es una de las series típicas mexicanas que llegó a la pantalla chica el 26 de febrero de 1973 por el Canal 8 y finalizó sus transmisiones el 7 de enero de 1980 Conformada por Roberto Gómez Bolaños como El Chavo, Carlos Villagrán como Kiko María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina, Florinda Mesa como Doña Florinda de quien hablaremos en este video y muchos más personajes que seguramente te robaron una sonrisa Florinda Mesa le dio vida a Doña Florinda durante casi una década y aunque Florinda Mesa fue una de las actrices que más se cotizaba gracias a la aparición con Chespirito la duda de cuánto percibió durante todo el tiempo que permaneció activa en la producción de Roberto Gómez Bolaños comenzó a surgir distintas son las teorías que señalan que la cantante con el simple hecho de haber formado parte del elenco de Chespirito ya tenía el resto de su vida asegurada pues lo que percibía por grabación de capítulo era una fortuna se decía que la actriz ganaba muy bien por varias producciones que hacía Roberto Gómez Bolaños y varios usuarios aseguraban que la esposa del actor gozaba de tener fuertes cantidades de dinero acumuladas en el banco y era nada más ni nada menos que por lo que cobraba ante todas las supuestas cifras de dinero que se llegaron a especular en redes la actriz mexicana declaró ante los medios que gracias a que ella y su difunto esposo vivieron modestamente nunca les faltó nada y con esto le dijo adiós a los rumores que circulaban ojalá fuera cierto que tontería tan grande Roberto lo decía tenemos mucho menos de lo que la gente cree pero más de lo que soñé porque sabíamos vivir sencillamente fueron las primeras palabras de Mesa en fin muchas son las cifras que circulaban en redes sociales de cuánto aproximadamente ganaban los personajes de la producción sin embargo ante tanta incertidumbre Florinda Mesa aclaró al decir que no vive en una zona residencial que no percibió lo mismo que una actriz de la famosa serie Friends y es que si lo hubiese pagado tanto como se rumora en la actualidad sería millonaria yo no vivo ni en Pedregal ni en Las Lomas yo tengo una casa en la colonia del Valle que es colonia proletaria declaró la actriz Florinda hizo una comparación entre las ganancias de los protagonistas de la serie de culto mexicano y la serie estadounidense Friends a los de Friends les pagaban un millón de dólares por capítulo yo nunca llegué a ganar ni siquiera 50 mil pesos por capítulo lo más que gané por un capítulo fue 10 mil 500 y muy al final si nos hubieran pagado 10 mil dólares por capítulo sería millonaria dijo la protagonista del Chavo del Ocho ¿A cuánto asciende la fortuna de Florinda Mesa solo por lo que percibió en el Chavo del Ocho? según datos que circulan en el internet en total se filmaron 280 capítulos y en base a la cantidad que se filtró aproximadamente ganó más de 3 millones de pesos mexicanos por la producción completa consideremos que en aquellos tiempos el poder adquisitivo de 100 pesos equivalían a un millón 40 mil 216.37 pesos de hoy por lo que la suma total de las percepciones de Florinda Mesa se multiplicó hasta 10 veces más déjanos saber tu humilde opinión en los comentarios no sin antes dale like al video y compartirlo no olvides visitar nuestro portal web lamejor.com.mx ahí tenemos más chismecitos para que te pongas en contexto ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!